Bienvenido, bienvenido. Sé que estás cansado de vivir en el mismo aburrido lugar, donde nada ocurre ni acontece. Pues, no esperes más. Aquí te tengo 5 lugares para que lleves tu culo, y los de tu familia si quieres, a unas vacaciones de lujo. Deleita tus ojos con la vista que ofrece la hermosa ciudad de Columbia. No encontrarás población más amigable en otro lugar. ¿Dónde has conseguido esa marca, muchacho? Es que no sabes que eso te convierte en un sucio traidor, falso pastor. Y no permitiremos ningún falso pastor en nuestro rebaño. ¡Mostradle lo que tenemos planeado! Solo intenta no tener una cicatriz en la mano, eso parece alterarlos un poco. De todas formas, no temas, Columbia cuenta con el sistema de seguridad más sofisticado que jamás se haya visto. Además, el método de transporte más inconveniente que existe. Pero divertido es divertido. A menos que no pueda saltar 3 metros en el aire. Sí, ahora que lo pienso, Columbia no es el mejor sitio para los discapacitados. ¿Muy colorida la opción anterior? Vale pues, aquí te traigo la ciudad sin nombre. Literalmente no tiene nombre. Pero es lo último en ciudades con poco color. Excelente para los amantes del rojo y objetos convenientemente colocados para escalar. Y como dato entre tú y yo, si estás involucrado en alguna especie de actividad ilegal, solo tienes que desplazarte por las azoteas de los edificios, junto con todos los otros criminales que habitan la ciudad. Es increíble que la policía no tenga vigilado estos lugares a las 24 horas del día. Sí, ahora que lo pienso, la seguridad es pésima. Pfff. Sí, sí, tienes razón. La seguridad es importante. Por eso te traigo el futuro. Donde te sentirás vigilado a toda hora, en todos lados. Mientras comes, mientras caminas, mientras haces tus necesidades. El mundo perfecto para el hombre medoso. Ah, sí, hay ciertos problemas con terroristas y gente mitad robot, pero... ¡Aaah! Tiene que haber algún defecto, ¿no? Pfff. Muy tecnológico, dices. No digas más, no digas más. Ya sé qué estás buscando. Quieres un lugar oscuro, con poca tecnología y un dudoso sistema de salubridad. Entonces, Downwall es el lugar para ti. Es el ambiente perfecto para la persona depresiva, para quien le gusta tener ratas de mascota y no tenga respeto alguno por la ley. De todas formas, son bastante incompetentes. A menos que tengas esa extraña condición de vida que los médicos suelen llamar dificultad difícil. Ahí sí los guardias van a verte, escucharte, sentir tu chakra, oler tu mente, etcétera, etcétera. Si sufres esta condición, te sugiero que te alejes de Downwall. Mmm, eres difícil de satisfacer, ¿no? Está bien, creo que esta última opción es la indicada para ti. Ciudad 17, el paraíso disciplinario. Con lo último en tecnología robótica. Guardias de seguridad amables. Te enojé esa rana. Estimado por... He dicho que la tiras a la basura. De acuerdo, puede ser. Una verdadera ciudad vanguardista en la moda. No te dejes engañar por el aspecto. Esta ciudad está llena de vida. Vida en todos lados. En las calles, en los callejones, en las alcantarillas. Hasta los muertos viven. Aquí sí te puedo asegurar que nada puede salir... ¿Te decidiste por alguno de estos sitios paradisiacos? ¿Tienes alguno en mente que quieras proponer? Coméntalo abajo y le añadiré a mi catálogo. Si te gustó el video, pulgar arriba y coméntalo con tus amigos. Suscríbete por estar al tanto de más videos. Y nos vemos en una próxima ocasión.